Juan Cartagena, presidente de Latino Justice. Nos puede hablar sobre este caso de Andrea Armijos. ¿Cuáles fueron las inconsistencias que ustedes encontraron en el reporte de esta chica de la muerte de ella? Lo más importante es señalar que es no solamente la única vez que hemos visto una falta en una investigación profunda, una investigación adecuada cuando tiene que ver con latinos que son sujetos a violencia en ese condado. El hecho aquí es que el departamento de East Hampton, que es diferente, más pequeño que Suffolk County Policía y Aguacil, East Hampton, la policía, no básicamente tomó en serio las alegaciones que estaban haciendo la familia de la señora Armijos al señalar que anteriormente se había ido de la casa sin ninguna explicación y que aparentemente ya rompió una relación que tuvo con un novio. Al no tomar eso en serio, nunca, básicamente, protegieron la escena del crimen, no la protegieron de ser violada por otras personas que van a caminar por los árboles, por otras personas, animales, lo que sea. Y más importante, nunca notificaron a Suffolk County Police, que tiene la jurisdicción de investigar cada crimen de homicidio en el condado, a no notificar a Suffolk County. Ellos mismos se dieron la tarea de determinar que tenía que ser un suicidio en vez de posiblemente un homicidio. Entre esas faltas de seguir lo más rutino de que se debe hacer en cualquier investigación de homicidio, también nos dimos cuenta que nunca verificaron o investigaron el cell phone que tenía Armijos. Nunca verificaron o hicieron llamadas, investigaciones o preguntas a cinco personas que estaban alrededor de la área la noche anterior. Nunca hablaron con los vecinos de las casas alrededor de la área donde Armijos murió. Es decir, hicieron todo al contrario. Ni siquiera intentaron una investigación. Inmediatamente decidieron que tiene que ser un suicidio y al determinar eso, cerraron el caso. O sea que el estatus del caso ahora está cerrado. Exactamente. Y por lo tanto, nosotros, tratando de investigar y poner esto en un contexto de lo que ya hablé anteriormente, el contexto es una falta de tomar en serio las alegaciones de violencia, la necesidad de proteger y la violencia que está ocurriendo contra los latinos en Suffolk County. Los hemos visto desde que murió Manuel Lucero hasta las alegaciones contra la policía que estaban robando los latinos, los latinos en sus autos, hasta la muerte del señor Sánchez y el ataque contra el señor Tum. Y ahora, desafortunadamente, con la muerte de esta señorita Armijos. En particular, ¿qué podría decir que fue lo que les hizo a ustedes volver a investigar este caso? O sea, tomar importancia en este caso en particular. Porque no tenemos confianza. Y no tenemos confianza en la manera que están investigando estos incidentes por la policía. Y no la tenemos nosotros los latinos justices porque la comunidad no tiene. ¿Algo más? Gracias. Gracias.